Con tres palabras Mamá, no te he esperado Da gracias al cielo que fui yo quien llegó y no cualquier otra persona Es increíble que hables sin ningún recato, sin ningún pudor ni precaución de que tuviste una hija Es que no tengo por qué avergonzarme ¿Por qué me recriminas en lugar de compadecer mi dolor? Vine porque el padre de Maximiliano fue amenazarme con revelar tu secreto públicamente Osvaldo hizo eso, ¿por qué? Porque piensa que yo tuve que ver en la desaparición del hijo de María Desamparada ¿Y no es así, mamá? Júrame que no tienes nada que ver en ese asunto ¿Cómo te atreves a dudar de tu propia madre? Porque sé cosas, mamá Porque sé que no tienes la conciencia tranquila La tengo más tranquila que tú Claro Si eso es cierto, dime ¿Cómo es que murió mi padre? ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Le tienes pánico al fuego? No tengo por qué contestar preguntas necias Solo te digo una cosa El día que se divulgue tu secreto Se habrá empezado a acabar la tumba Tu tumba como sacerdote Después de eso ya no habrá quien te respete Ni tampoco respetarán lo que tú representas Deja de amenazarme Tú le tienes mucho miedo, la verdad Pero yo no Ya llegó el momento De no negar mi paternidad, mamá Voy a asumir mi responsabilidad Y voy a enfrentar las consecuencias, mamá Te desconozco Ahora más que nunca me convenzo De que aunque traigas esto puesto Te has alejado totalmente del camino de Dios No cabe duda si es la mala influencia de María Desamparada Mamá, estás hablando de tu nieta Pues me alegro de que esté sufriendo Para que lave sus pecados ¿Me escuchaste? Para que lave sus pecados Sí, te lo agradezco muchísimo Gracias, Cruz Es maravilloso, señora Ay, señor Gracias Vamos, Cruz ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ay, es que se me apareció un ángel Señorita, ¿qué está haciendo aquí? Ay, Cruz, me acabo de enterar ¿Dónde está? ¿María? Fer Fer, mi hijo Mi hijo No llores, María Te lo juro que lo vamos a encontrar Sí Ay, María Bueno, pues yo me voy Voy a pegar esta foto Yo voy contigo, Cruz ¿Qué hay que hacer? Pero, señorita, Fer Cruz Es mi sobrino, ¿sí? Y yo voy a ayudar Aunque sea así Yo hago lo que sea Yo ayudo, Cruz Por favor, ¿sí? Así sea, Ana, señorita Claro que sí Gracias Ah, mire Es mi primo Chente Mucho gusto, señor Vamos, Cruz Vamos Amaldo, ¿a qué debemos el honor de tu visita? Empiezas a grabar, ¿no? Proyecto, ¿no? No, en esta ocasión no vengo a hablar de mis proyectos Vengo a hablar de una situación personal y familiar que está ocurriendo Vengo porque mi nieto Juan Pablo Ha sido robado del hogar de mi nuera Y quisiera pedir la ayuda de todos ustedes Público que nos ve Si en algún momento encontraran a un niño ¿A cuál cámara la pongo, por favor? ¿A la cámara 3? Sí, aquí Si en algún momento encontraran a un niño como este Se llama Juan Pablo Es mi nieto Y solamente sabemos que alguien entró a la casa de mi nuera y se lo llevó Así que, por favor, les pido a todos los que nos están viendo en este momento Y que nos ayuden a encontrarlo, ¿no? Ay, Osvaldo La familia... Perdón No te preocupes, a mí La familia está muy... Muy afectada con toda esta situación Mi nuera Mi esposa, mis hijos, todo el mundo está muy afectado Y de verdad que estamos pasando por una situación muy dolorosa Tú eres el premio que Dios me tenía guardado Por todos mis actos de justicia divina Tú serás la continuación de mi ser Y jamás te revelarás en mi contra como lo ha hecho mi propio hijo Tú serás de ahora en adelante la razón de mi ser Mi motivo de vida Y el encargado de mi salvación Porque yo voy a prepararte para que abraces la carrera de sacerdote Sin ninguna duda Sin ninguna tentación Tú Vas a liberarme de cualquier castigo Y hasta de las llamas del infierno Tú eres Y serás mi salvación Mi única salvación Bueno, le dejo una foto por si acaso la voy a decir Sí Gracias Señora, señora, ¿no viste a ese bebé en ningún lugar? No, no, no ¿Con alguien? ¿Puedo dejarle la foto por si lo ve por casualidad? Gracias Ay, joven, no sé si sea él o no Pero acabo de ver una señora que iba caminando con un bebé parecido a este ¿Pues dónde? Iba caminando hacia allá a tomar un taxi No sé, sí Si, si va a por ¿Dónde? ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? ¡Más mi hijo! ¡Más mi hijo! Me enfurece que traten de controlarme, de dominarme Yo soy incobernable Vivo el momento y hago lo que se me da la gana ¿Cuándo quiero? ¿Dónde quiero? ¿Y cómo quiero? ¿Por eso te he ido tan mal? Tu carrera era un éxito A mi lado hiciste los papeles más brillantes Pero desde que conociste a Osvaldo Toda tu vida se volvió un desastre ¿Qué quieres decir? ¿Que debí quedarme contigo? Sí Conmigo seguirías siendo la gran Leonela Montenegro Quiero una cubana No, no lo vas a tomar Piensa en lo que ha sido tu vida desde que me abandonaste Tantos años de cárcel Toda tu carrera desperdiciada por la vida que llevabas Incluso Llegas que mataron a un hombre ¿Y eso qué? Ya pagué mi delito Por eso estoy libre Yo te conozco muy bien, Guillermo Y sé que tampoco eres una blanca paloma Estoy segura que si es cargo Seguramente encontraré varias cosas sucias Quizá Hasta tú también Hayas matado a alguien Chacharrascas Tanto escándalo por un escuincle Anda todo mundo asustado y con los ojos pelones No le veo la gracia Y si tanto te alegra es por algo Tú deberías de estar muy preocupado Eres el responsable de la vecindad ¿O será que tú sabes quién se lo llevó? ¿Y yo por qué tendría que saber dónde está ese muchacho? Igual fuiste tú quien se lo llevó Yo seré lo que tú quieras Menos un robachico De verdad, Alacrán En verdad no fuiste tú ¿Estás seguro que no sabes quién se lo llevó? Yo digo que sí Y lo voy a averiguar ahora mismo Por las buenas O por las malas Guillermo Quintana presenta el regreso triunfal De Leonela Montenegro No suena nada mal Y cuéntame, ¿qué obra sería? Otelo El hombre consumido por los celos Que llega hasta matar a la mujer que ama Sí, 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 así es ¿Sabes que no suena mal? Lo haré Lo haré pero con una condición ¿Cuál, cuál, cuál? Que el papel de Yago Lo haga Osvaldo Osvaldo Sería un regreso triunfal Leonela Montenegro Al lado de sus dos Grandes amantes A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos Mi destino Y mi ilusión Cada lugar Cada rincón Mi locura Y mi razón A partir de hoy Te digo que tú